¡Suscríbete! Le gustan un resto a mis chicos Dicen que son para rocanrolear Las botas que me puse son para rocanrolear Llego en motocicleta a bailar sin descansar Estas botas negras tan bonitas Me las pongo para ir a bailar Me las trajo de Europa, mamita Solo así puedo rocanrolear Las botas que me puse son para rocanrolear Llego en motocicleta a bailar sin descansar Las botas que me puse son para rocanrolear Llego en motocicleta a bailar sin descansar Llego en motocicleta a bailar sin descansar M roundups que me puse a bailar sin descansar Exit date de la mochita